Televidentes, Buenas noches, Furniture Palace está contento de por anunciar con nuestra colección nuevo acaba de llegar. Un colección sumamente bonita con mi que recomienda UNITUR para pasar bien a admirar aquí en la cerca de nuestra Furniture Palace. Láganos mantener un vistazo de la colección. Y aquí tenemos un sofá blanco sumamente bonita, elegantísimo. Blanco, blanco también en turco para comer con diferentes colores. Pero es una cosa que va a Furniture Palace está conocido por su bonita sofá, bonita comedor. No se sienta me, no se sienta más pronto. Láganos sigiwak más de items que nos acaban de recibir. Y aquí tenemos un colección nuevo. Comedor con una belleza. Tenemos un comedor con seis tulles, cuatro tulles, model alto, model size normal. Tenemos un comedor con un palo con un glas, palo completo y es un hobby que me gusta también, es un animal. Pues pasa, darnos un besito. La Furniture Palace tiene un especial ahora aquí, out of this world. Eso es como te sienta ahora aquí. Te costa únicamente 1475 florín o 147 florín para luna. Increíble, ¿no? Nosotros tenemos también un tamaño más grande que te costa solamente 1850 florín o 185 florín para luna. También, el sofá aquí también tiene tres tulles y tres tulles y también dos diferentes colores. Para el turco con ese Furniture Palace, si ahora bien aquí en la sección nos, les voy a tener una idea de cómo va a decorar la boca. Pues pasa, 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 hoppilye para su especial aquí, ya en la comisa y está bajando más aliemes. Este peit que nos sumamente gusta también acaba de llegar. Nos tenemos ahora aquí una colección grandísima de más que 200 peit de diferente diseño. Hoppí color bonita, great, mes. También nos tenemos un especial de peit. Nos tenemos peit ahora aquí grande de solamente 90 florín. ¡Increíble! Este es unante de un color. Tiene diferente color que me tiene seguro que vamos a meter por allá un cutapas de bocas. Nos queremos recordar un itúr arriba en nuestro catalogo. Si tienes un mueble que te desea, también vamos a prestar una fea de nuestro catalogo. Nos tenemos también un sistema de crédito favorable. Este te paga un mueble poco a poco en la fea de standing order. Y no lo olvides, el buen día de mamá también nos está aceptando. Pues me encanta la gente del pueblo de Corzón. Pasa cerca de aquí en la Furniture Palace. Camina Botajaya, bonita, calidad y un buen prez. Provecha, pa bocas, tame por Lucy Manera, un palacio.